La Riviera Maya La Riviera Maya es una zona turística de México, situada en la costa del Mar Caribe, en el estado de Quintana Roo. Geográficamente se extiende a lo largo del litoral, desde la localidad de Puerto Morelos al norte, hasta la localidad de Punta Allen al sur, con unos 210 kilómetros de longitud. Se localiza en la parte oriental de la península de Yucatán. Se considera que la Riviera Maya inicia en el poblado de Puerto Morelos, que se ubica a 35 kilómetros al sur de Cancún, y se extiende hasta Punta Allen en Felipe Carrillo Puerto, en lo profundo de la Reserva de la Biósfera de Ciancaán. Se estima que cuenta con alrededor de 405 hoteles de clase internacional, 5 estrellas y otras categorías, que ofrecen al menos 43.500 habitaciones. La mayor parte son complejos con sistema, todo incluido. Historia Como su nombre afirma, la Riviera Maya fue habitada originalmente por el pueblo maya desde el 200 a.C. Si bien las ciudades que florecieron en la zona no se comparaban a Tikal, Calakmul o Chichén Itzá en cuanto a infraestructura, aún seguían teniendo construcciones en la que se emplearon bases matemáticas y alto nivel de precisión, artes e ingeniería, siendo buenos representantes de la cultura. Se pueden encontrar diversos museos dedicados al pasado de la Ribera Maya, destacando el sitio arqueológico de Tulum y el sitio arqueológico de Escaret. Además, se sabe que Cozumel era un lugar de peregrinaje entre los nativos. La influencia de la cultura maya se hace evidente en casi todos los nombres topográficos de la zona. Puntos de interés Puerto Morelos Es la localidad más septentrional de la denominada Riviera Maya. Se encuentra ubicado 16 kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Cancún y 32 kilómetros al sur de la ciudad de Cancún. Como muchos otros pueblos y ciudades costeros, Puerto Morelos nació como centro de la actividad de los pescadores locales. Sin despegarse de sus orígenes, hoy se posiciona entre los clásicos destinos de la Riviera Maya como una opción más que interesante. A diferencia de Cancún y Playa del Carmen, Aquí se disfruta de una atmósfera relajada y mucha tranquilidad en medio de playas bonitas que garantizan pasar días inolvidables junto al mar. La población costera cuenta con una oferta variada de hoteles y restaurantes con precios económicos y de baja densidad. Al norte y sur del poblado se dispone de poco más de 5.000 habitaciones en hoteles tipo Grand Resort. Frente a la costa de Puerto Morelos se encuentra el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, área natural protegida y cuya barrera arrecifal somera se encuentra a muy corta distancia de las playas. Por el bajo oleaje, el lugar es idóneo para la práctica de windsurf, snorkel y buceo. Playa del Carmen Es la ciudad más grande y cosmopolita de la Riviera Maya. La ciudad se encuentra en constante crecimiento poblacional. Ofrece al visitante hoteles de diversas categorías, tiendas, platerías, restaurantes de comida internacional, diversión, antros, discos a lo largo de su quinta avenida de aproximadamente 4 kilómetros que es peatonal y playas. Además, esta cuenta con su zona hotelera denominada Playa Car, que en un inicio era donde se encontraban los hoteles de mayor categoría, zonas comerciales, zonas residenciales, aviario y campo de golf. Desde ahí se puede viajar a la isla de Cozumel, abordando los famosos ferries. Puerto Aventuras Exclusivo desarrollo turístico y residencial con un alto nivel de privacidad y una atmósfera náutica cálida y hospitalaria. Además de ser la marina más completa de la península de Yucatán, también cuenta con playas y un campo de golf. Dentro del mismo desarrollo encontramos hoteles, club de golf y tenis, club de playa, escuela, zona comercial con museo, tiendas, restaurantes y bares. Acumal Es un destino turístico de baja densidad hotelera y residencial. Tiene la laguna de Yalcu que se encuentra al norte de la población y es una opción para la práctica del snorkel, así como los arrecifes cercanos a la playa. Al noroeste existen varios cenotes para la práctica de buceo o natación. En la población existe un pequeño museo creado por el CEA, Centro Ecológico de Acumal. Al sur a cuatro kilómetros de distancia se encuentra Actunchen, una cueva con tres galerías que presentan formaciones de estalactitas y estalagmitas y un cenote al interior. Tulum Zona arqueológica de imponente belleza a orillas del mar Caribe, bañado por sus aguas azul turquesa. Fue un antiguo puerto comercial y ciudad maya amurallada. La población cuenta con una buena y variada oferta hotelera, así como restaurantes. Al oeste se encuentran diversos cenotes y las ruinas de Coba se ubican aproximadamente a 40 kilómetros de distancia. Coba Es un yacimiento arqueológico de la cultura maya precolombina, localizado en el sureste de México, en el territorio que hoy ocupa el estado de Quintana Roo, unos 90 kilómetros al este de Chichen Itza y unos 40 al noroeste de Tulum. Reserva de la Biósfera Ciancahan La Reserva de la Biósfera Ciancahan, idioma maya, Puerta del Cielo, lugar donde nace el cielo, es un espacio natural protegido que se localiza en la costa caribeña del estado de Quintana Roo. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. Aquí se llega al destino más austral, que es Punta Allen y la población de Javier Rojo Gómez. Punta Allen Punta Allen es una saliente de tierra que marca el límite norte de la boca de la Bahía de la Ascensión y ahí se localiza un faro. Hoy en día, está integrada a la población Javier Rojo Gómez, ubicada en la costa del Mar Caribe, en el municipio de Tulum. Punta Allen se encuentra localizada a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Tulum, en el extremo de una delgada lengua de tierra rodeada de mar por ambos lados y marca el extremo norte de una. De las dos bahías de baja profundidad que se localizan al centro de las costas de Quintana Roo, la otra bahía es la Bahía del Espíritu Santo. La población está enclavada dentro de la Reserva Especial de la Biósfera de Ciancaán, lo cual la convierte en un lugar de un gran atractivo y riqueza natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!